Patio Sonoro. Esto es Patio Sonoro, el bosque. Gracias, Patio Sonoro. Bueno, feliz de estar aquí. Patio Sonoro, el punto de encuentro de los artistas. Gracias a... Patio Sonoro. Patio Sonoro es presentado por Casa Pro Home Center. Herramientas para crear. Hola, queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Patio Sonoro de la Música Llanera. Hoy vamos a conversar con un coplero de la tierra dulce. No es papelón, es más dulce, la miel. Nacido en Acarigua, estado portuguesa, y se crió allá en esos sabanales, burreando, comiendo corozo y comiendo buena carne. Se trata del coplero de la miel Luis Colmenares. ¡Ese gordito! Aquí estamos, compañero. Muchas gracias. ¿No tenés hambre, no? Sí. Sí, no como desde ayer. ¿Quién te come más que el sabañón drogado? Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por esos aplausos. Mira, hermano, bienvenido, Luis. Bueno, estábamos y conversábamos hace tiempo, chico. Tú vives allá en Pesebrao, en esas tierras entre Lara y Portuguesa. Portuguesa, sí. Es un pueblito que llaman La Miel. La Miel. Un pueblito. Un pueblito que te acogió allí de niño. Porque tú naciste en Acarigua. Sí. Y te llevaron, pero, pijoterito para allá. Sí, recién nacido. Recién nacido, pues, ojotico. Y que te ibas nada comiendo un tetero de mondongo ese día. Sí. De una vez, llegaste ya. De chiquito, yo comelo. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Qué bueno. Por ahí te hemos visto haciendo unos tiktos de comida. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta comer? Como aplauso también. ¿Comes aplauso? Sí, la mujer. Mira, Luis, Coplero. Sí. Coplero. Coplero, un coplero que no le hemos visto fogearse mucho últimamente por allí en esos contrapunteos. Pero también tú, o sea, más que Coplero, eres un cantante. Sí, cantó. Digámoslo, normal. Normal. Cantó mi canción y mató mi tiro. Yo era festivalero cuando la época de Pedro Pica, Cinto Linares, Marrana Blanca. Ajá. Ese es Humberto Moreno. Ramón Solín. Ramón Solín. Ajá. Gilber Rivero. Ese es el popular Moño de Totona. Ajá. Toda esa gente, con toda esa gente. Ajá. Ajá, estaba uno también, este, el de Libertad, uno de allá. Rogelio Jiménez. Ese mismo. El pollito de Libertad. Ese mismo. Ese está, pero ahorita está ronquito y peo. Sí. Ya ni habla, pues. Y el pollo de Algodonal. Otro. Ajá, pero ese está que vayito. Yo otra vez le dije a un señor en un restaurante, le dije, véndame un pollo como el pollo de Algodonal. ¿Cómo así? Dijo el hombre. Quemadito. Porque a él se lo venden crudo. Ah, lo venden con quemadito. Ajá, déjame lo así como el pollo de Algodonal. Doradito. Que esté doradito. Doradito, sí, señor. Mira, Luis, entonces me estás hablando, tú no llegas a los 50 años todavía. No. Ya este año creo que cumple, por ahí por el mes de julio. Sí, al 28 de julio. Si mal no recuerdo. Pero me estás hablando de copleros viejos como Pedro Pica. Sí. Que ya hace como 10 años que se nos fue Pedro. Sí, claro. Pedro Pica aproximadamente, ¿no? Que vienen de los años 60 cantando. Ajá. O sea, que tú eras el más carajito de esa manada. Sí, era donde andaba Paraparito. Ajá. Andaban todos esos muchachos. Vamos en Castillo. Ajá. De tema de pesca, de ganado, de todo eso. No como ahorita uno se enfrenta a esos copleros y una vez prepárese porque lo van a dar una paliza. Sí, ¿verdad? Sí, da miedo ya cantar con esa gente. ¿Cómo es el llanero de Albargata, Agustín? Agustín Díaz. Agustín Díaz, precisamente. Otro de los grandes copleros. Uno echaba un contrapunteo en ese tiempo y era un contrapunteo muy bonito que se basaba a él a hablar de llano, a hablar del coleo, de los toros, de la mujer. He enamorado a una mujer. Ahorita no. Ahora se habla de pendrive y se habla de... Sí, no, no. Le sale una vez este gordo que parece un sapo aventado. A la ofensa. A la ofensa. Entonces yo le digo, así gordo, como estoy de vuelta y caigo parado. ¿Cómo se vea este gordo sobre ese lomo montado? Y también me defiendo. Y el hombre de una vez se pone engrilladito, así como cuando un gato mira a un perro, le ponen el pelucaíto. Y ahí es donde viene. Sí, claro. La pelea verso a verso. Sí, sí, pero yo muy poco se llama. ¿Cuál de...? Estuviste, fuiste a gira a Curacao, fuiste a Estados Unidos. Sí, yo para muchas partes. Estuviste en España también, pero en intercambios culturales, ¿no? Culturales, sí. ¿No hacía cantar? No ha cantado. Como lo estamos, pero como se está haciendo hoy día, ¿no? Sí, claro. En escenarios privados, por allí, ¿no? Eran encuentros diplomáticos, más que todo, encuentros culturales. Sí. Intercambios culturales. Inauguraron una radio, una radio donde fuimos allá, a España. A España. Sí. Inauguraron. Sí, una radio. Ajá. ¿Y de unos venezolanos o qué? Sí, de unos venezolanos. Yo duré un mes allá. Yo duré... No me costó para venir. Yo no me quería ni venir. No te querías venir. Estaba mañado. ¿Qué te gustó allá? Las mujeres. Las mujeres. Sí, unas mujeres catiritas, compañeros. Ajá. Aquí también hay. Sí, pero allá tienen los pelitos así de los brazos como un pichón de paloma amarillito. Como pelu sedurano. Sí. Así es. Bueno, ahí hay un carajo pelu también. No, la pija. Mira, y contrapuntear con Cheo Hernández Prisco. Sí, Carrato. Carrato, ¿verdad? Sí. Ese fue uno de tus primeros maestros. Sí, Cheo Hernández Prisco. Rafael Pérez. También yo anduve mucho con Rafael Pérez. Rafael Pérez, el hijo de Alimonal. El hijo de Alimonal. Claro, Santa Rosa de Barino. Santa Rosa de Barino. Sí. Empecé mi carrera artística fue en la voz escolar, en la escuela. Desde Carajito. Desde Carajito. Oye, ahí hay una profesora que eso se acabó. Por lo menos antes buscaban a uno de los muchachos pequeños en la escuela para ir a la voz escolar. Y la boliseíta, por eso ya se acabó. Ajá. Y había una maestra que, la profesora Milagro Artiaga. ¿Cómo se llama? Milagro Artiaga. Ah, Milagro Artiaga. Ajá. La maestra mía que era la que buscaba a los cantantes en la escuela. Y, pero, ¿quién canta aquí? Y entonces yo, yo levantaba la mano, yo canto. ¿Y qué canción sea usted? Usted no me sabía. Era El Juego del Araguato de Santiago Roja. Yo, no, usted no puede participar con eso, me decía. Ajá. Pero usted tiene que cantar una canción romántica. Ajá. Una canción romántica de, este, Suelo Larense. Ajá. Y entonces me ponía a cantar, Suelo Larense. No, a mí me dice que no puedo cantar eso, porque si no, no puedo. Entonces, me aprendí una de Reinaldo Arma. Ajá. Ajá. ¿Cuál es? Este, tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora. Esa sí dijo la profe. Ah, pues esa la maestra sí. Y ahí para acá, mira acá, vamos con todos esos carajitos. Yo le metía miedo también a los muchachitos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero, ¿por qué? Por los... Por los feos y por los... Y también le metía miedo. Ustedes no cantan nada, le decía. Ajá. Sí. Un lavado psicológico primero. Sí, lo tenía que ver los atorpeñados. Tú estuviste con tío Simón. Sí, yo fui mucho a tío Simón. Fuiste de parte de ese elenco con Chusmita, con Carautica. Sí, con esos muchachos. Ajá. Porque lo que pasa es que yo fui a cantar para Mérida y estaba tío Simón allá. Y en ese entonces le hacían preguntas a los copleros. Ajá. No sé de dónde. Ajá. Este, por lo menos Jacinto Linares. Jacinto Linares. Hable del estado Varina. En verso. Ajá. No, le hacían una pregunta primero, antes de empezar el festival. Ajá. Entonces, llegaba Jacinto Linares y hablaba de la zona ganadera o algo de aquí de Varina. Y esa vez, yo siempre representaba portuguesa como coplero. Y me preguntaban, ¿hablar de José Antonio Páez? Ajá. Yo hablaba de Páez. Entonces, dijeron, no, Agustín ya va a participar por portuguesa. Usted va a tener que hablar de Lara. Ajá. No, digo yo, voy a tener que hablar de Jacinto Lara. Ajá. Entonces, después me dijeron, no. Van a preguntar es que, ¿qué es lo que tiene uno en la tierra de uno? Yo decía, bueno, nosotros aquí lo que tenemos es caña. Porque nosotros en ganado no le ganamos ni a Varina, ni a portuguesa, ni en Huarco, nada. Tenemos puro ganado escarora. Pero poquito allá. Ajá. No en cantidad de ganado. Entonces, caña si tenemos, tenemos centrales azucareras y todo eso. Ajá. Vamos a hablar de caña, cómo se siembra la caña, cómo se corta el grado, se hace el azúcar, se saca la mela, se saca todo eso. Yo sabía eso. Cuando agarran el papel aquí, participante del Estado Lara, pregunta para el participante, diga dónde se da más el café en el Estado Lara. Hija, dije yo. Y yo sabía de caña. Entonces, yo le dije, no, el café se da más en el Estado Lara es en la miel y zarares. Entonces, me dice el hombre, usted está loco, si el café se da más en el Estado Lara es en Guarico, en Zanare, Muccaro Alto, Muccaro Alto, Muccaro Abajo, Río Claro. Claro, yo le decía, loco, tú te que crees que por ahí se lo van a dar, pues se lo van a vender, le dije. No se lo dan, ¿verdad? No, pues no se lo dan. Ah, bueno, está bien. Bueno, de toda portuguesa produce mucho café, lo que es la parte de los pinos, arriba de Iscucuy, por supuesto. Toda esa parte. Ajá, qué bueno. Mira, y esa pasantía con Simón Díaz, luego te trabajaste con Simón Díaz en Caracas, ¿no? Trabajé con Simón Díaz en Caracas. Ajá, allí por tu improvisación. Sí. ¿Tú improvisas desde chamo? Sí, desde muchacho improviso, sí. Fue lo que, ¿cómo quisiste hacer el contrapunteador? Escuchaba los copleros, escuchaba Vial, Maestro Agustín Díaz, todos esos festivaleros y eso era lo que me gustaba, el contrapunteo. ¿Tú crees que un coplero nace o se hace? Este, nace. Nace. Sí. Yo le pregunté una vez a Jacinto Linares, precisamente, y me dijo, no, uno se puede hacer, uno aprende a contrapuntear. Sí, también, en parrana, pero de repente el coplero que aprende no es como el que nace, que lleva eso de corazón. Uno le echó un verso del llano, de una vaca, del toro que va corriendo y lo amarró con el caballo, y entonces el otro sale, que viene en una avioneta y se tira, que no sé qué, son copleros estudiados. Es puro estudiados, sí. Copleros el libro. Y si no, como le pasó al mismo Jacinto, por ahí en la zona de Andina, por los llaneros con ganas de contrapuntear, y le dijo, bueno, salga usted adelante, arriba es que se le da una mata de limón y cada vez que subo me tomo una limonada. La vaina no rima, pero como refresca. Le dijo al Gocho. Le dijo al Gocho, como refresca. Bueno, mira, ¿y cuánto tiempo tuviste con Simón Díaz? Porque a mí me interesa esa parte. Esos muchachos que estuvieron con Simón prácticamente se apagaron. Sí, sí. El caso de la Chumita Tirado. Chumita y Coquito. Ajá, Chumita y Coquito. Chumita era familia del carro de Palmarito. Claro, sobrino. Sí, ellos todas están en Caracas. De Julio Ramón Tirado, gran animador, fallecido también. Yo estuve como ocho años con el maestro Simón. Ay, ¿y cómo te fue ahí? Bien. ¿Sí? Calidad. Sí. Demasiado bueno ahí. ¿Dónde yo empecé a cantar por ahí? Ajá. Fue como tu pasantía, tu... Sí. Claro. ¿Y te ibas solo para Caracas, carajito? ¿Qué edad tenías para eso? No, yo de 17 años. ¿17 años? La primera vez que fui a Caracas fue porque se murió una tía. Ajá. Se murió una tía y fue en representación de la familia. Pero se murió por ahí por la avenida La Varga con esquina El Zamuro. Se murió la tía mía. Ajá. Y entonces yo fui en representación y dije, vamos a mandarlo ir para allá, para Caracas. Tiene que ir bien pulido. Claro. Ellos vieron para que se metan nada más a sacar la cédula. ¿Primera vez? Primera vez me pusieron un liqui liqui por dentro. Un liqui liqui por dentro. Eso es muy feo. Un blue jean con un liqui liqui. Y una pijoleta de correa seguro. No, claro. Y eso, una franelilla abajo y una camisa. Ajá. Y más arriba el liqui liqui estrancado aquí. Añáñáñame. Me fui para Caracas, compañero. Llegué allá. ¿Con sombrero o sin sombrero? No, con sombrero. Ajá. Representando a la familia. Llegué allá a Nuevo Circo en ese entonces. Ajá. Y empiezo a caminar, compañero. Empiezo a caminar y a caminar y a caminar. Cuando eso ya el mombolita para las 12 o la 1 ya se le había acabado el poder. El mombolita. Sí, eso. Sale a la gerión de esa por aquí, por los lados del pescuezo y por aquí por la... El propio matacaballo. No, y empiezo yo a caminar, compañero. Camina y camina y camina. Y entonces le pregunto a la gente. Bueno, no sabían qué me iba a montar cuando eso no había ni el metro. Y entonces empiezo a preguntarle. Hermano, ¿dónde queda por aquí la avenida Varal? No, dele por aquí para allá. Y la esquina del Zamuro, que estaban velando a mi tía. No, no, por aquí para adelante, dele para adelante, dele para adelante. Caminando. Por fin en la tarde, como a las 3, llegó la avenida Varal. Y yo, esta es la avenida Varal. Y por la esquina del Zamuro, dele por aquí para allá. Cuando una gente me vio, empezaron como a reír. La bolsa es mío. Y yo, camarita, esta es la avenida Varal. Sí, esta es toda de aquí hasta el final. Y me falta mucho para llegar a Zamuro. Y yo, no, no te falta nada. El pico de la sala, porque el de bien hediondo. La cargaba la avenida. Sí, de verdad podría. Está buena esa vaina. Mira, Luis, estuviste con Tony Fernández en Lara Reyes. Sí, Lara Reyes. ¿Qué significó esa pasantía con uno de los sellos más importantes de la promoción llanera en Venezuela? Eso fue algo muy bonito, porque el señor Tony le daba la oportunidad a los cantantes. Bueno, y ahí no entraba otro cantante tampoco. Ahí era fuerte grabar con el señor Tony, porque es más que el señor Tony escogía a los cantantes y de ahí se los mandaba al señor Alejandro López para OHM. Y ahí habíamos muchos cantantes. A grabar. A grabar. Y bueno, estuve con el señor Tony como cinco, seis años también trabajando, hasta que el hombre, la situación de país, le puso la vista del llano y quedamos prácticamente desamparados. Claro. Sí. Bueno, pero de ahí para acá comenzaron a liberarse los cantantes. Sí, claro. Ya no nadie, porque anteriormente querían siempre firmar con un sello. Sí. Era la ilusión de un artista llanero. No, firmé con tal sello. Entonces ese sello los amarraba por cinco, por diez años. Y muchas veces le atrasaba la carrera. Sí. Luego de los años noventa, a finales de los noventa, todo el mundo se abrió. Comenzaron a andar por su cuenta, llevando el CD, llevando por allí el disco, sin ningún sello. Sí, hasta el mismo sello a veces quemaba, algunos cantantes lo quemaban porque tenían que cobrar lo que el sello dijera. Ajá. Y ya le quedaba el porcentaje al sello. Ahorita no, la otra vez me llamaron a mí, por ahí de Campoel y a una gente. Mira, Colmenares, te van a llamar. Te van a llamar. No vayas a estar pidiendo doscientos ni trescientos. Yo le pedí mil. Ajá. Entonces yo estaba muy asustado. Yo no, yo nunca he pedido mil, decía yo. Entonces me llamó la señora. Señor Luis, mira, usted me la mandó aquí a Campoel y este. ¿Cuánto cobra usted para venir a cantar para acá? ¿Cuántos son sus honorarios? Yo le dije, ¿qué es eso? No, ¿cuánto cobra usted? Yo le dije así, coito. Mil. ¿Cómo? Mil. No le escucho bien, diga duro. No, mi alma de valor. Su corazón me hacía, me brincaba, porque ya no me va a contratar. Le dije, mil, mil. Nah. Bueno, me dijo. Parece que se pusieron de acuerdo todos, señor. Mire, teníamos todo. Lo que pasa es que el sábado va a cantar Armando Martínez y Cheo Hernández Prisco el domingo. Y queremos para que usted contrapunte con Cheo Hernández Prisco. Y yo le dije, señor Luis, era otra oportunidad. Yo le dije, pero señora, déjeme, déjeme hablar. Le dije yo, es mil por los dos días. Le dije, ah, no, vengase pues. Hasta el luna andaba por allá todavía. Y vamos en la ceboche. No, compañero, hasta confle y compramos, que tenía años que no comía. En la casa le di a la mujer, comparte un tarro de confle. Una tiempa, vale, no, güey. Mira, ¿qué tienes por ahí para cantar? No, yo tengo muchas cosas. Sí. ¿Qué le vas a tomar? Sómale ahí. La situación con mi señor está por el suelo. Mire, compadre, ya se los voy a contar. Resulta que ayer llegué cansado de trabajar. Me dispuse a echarme un baño, a comer y descansar. Cuando me estaba bañando, ella agarró el celular para recibir un mensaje que me acababan de enviar. Donde me decían, papito, no me hagas esperar. Quiero tenerte a mi lado para volverte a besar. Y si es porque no has cobrado, papito, yo calgo real. Cuando leyó ese mensaje, le entró el demonio infernal. Batió el celular al suelo y el televisor igual. Me quemó toda la ropa y se marchó de mi hogar. Lo único que me dejó fue el cepillito dental. Y estos pantalones viejos metidos dentro de un morral. ¿Te pasó ese vainón? Sí, cámaras. A vaina. ¿Qué hiciste? Eso le pasa a los parranderos. A los bonitos. A los parranderos, a los bonitos. Un hombre que tenía dos mujeres. Tenía dos mujeres y entonces tenía la esposa y tenía la amante. Y ahí fue que salió esta canción. Para esos hombres que tienen dos mujeres. A mí no, pues a mí no me ha pasado eso. El hombre tenía la esposa y tenía la amante que tenía ya varios días con la amante. Tenía tres días con la amante encerrado. Eso como que es un tiempo de Semana Santa. Entonces le dijo a la amante, mi amor, tengo que irme para la casa porque estamos en Semana Santa. O sea, es que los sábados hay que quebrar la olla. Entonces la amante que le dijo. Es el domingo. Es el domingo. El domingo hay que quebrar la olla. Entonces va a quedar aquí conmigo quebrando la olla también. Y el hombre que dijo, yo sé, ¿quién me mandaría a mí? Estaba yo haciendo que esta mujer se enamorara a mí. Bueno, la mujer se le tiró encima y lo rajuñó, camarón. La amante. Y eso es que lo tiró encima y le rayó todo el pescuezo. Y eso estaba muy asustado. Que Dios, no, ¿cómo hago yo para llegar para la casa? Seguro que la mujer me va a correr. Cuando llegó a la casa, se presinaba. Dice, Dios mío, por favor, ayúdame. Estoy metido en este problema. Que llegó y abrió la puerta con cuidadito. Cuando entró, estaba el gato arriba de la mesa. Ajá. Estaba el gato arriba de la mesa. Y que Dios te la salvación mía, dijo. Sí. Y hoy que lo agarró por la cola y le cayó a patada. Y se agarró un palo de cepillo y le cayó a palo. Y ese pobre gato no sabía ni cuál era el problema. Se metió a la cocina y lo agarró por la cola y le mordió un orejo. Y el gato lo acabó y rajuñaba. Ajá. Y estaba la mujer también, la mujer esposa en el cuarto y escuchó ese vaporicia. Y salió la mujer para acá y que le dijo. ¿Qué pasa, mi amor? Y que Dios mío, mi amor, ese gato yo venía entrando y se puso loco. Mira cómo me brincó encima y me rajuñó la cara. Y llegó la mujer que le dijo. Dale duro, que a mí también me hizo un chupón que es una teta, le dijo. Y dice, un gato crío, yo compañero. Le dijo, mi amor, no tienes un gatito eso para que me lo venda, dijo. Mira, no te digo yo, un chuponcito nada más de una teta de mujer. El gatón. Mira, Luis, ¿has grabado últimamente? Sí. Sí. Tengo trabajo discográfico. No lo he sacado porque, ¿sabes que el sello disquero se lo trajeron hacia Carigua? El que era O-H-M. Ajá. Y está en Carigua y todavía no... Pero eso hace años ya que grabaste. Sí, eso hace años. Pero ¿por qué no retomas eso? Vas sacando temas poco a poco. Sí, lo vamos a sacar. Vamos a hacer lo posible de sacarlo. Hay un tema que le pertenece a Oladín Mil Días. Se titula Pobrecito mi compadre. Ajá. ¿Por qué, chico? ¿Te acuerdas de ese tema? Sí, sí. ¿Cómo dice? Pobrecito mi compadre. Casi nos los he charraqueado. No es como el compadre Miguel de nuestro amigo Ricardo Leal. Saludos, Ricardo. Vamos a cantarlo aquí hacia Acapela. Ayer conseguí al compadre, a mi compadre ya con el atardecer. Con un litro gañoteado, ay, gañoteado casi a punto de caer. Cuando me vio pegó un grito, ay, qué destino tan cruel. Compadre, tengo un problema bien serio con mi mujer. Me la conseguí saliendo, entrando yo en un hotel. Ella con mi hermano Carlos, yo con su hermana Raquel. Cuando la vi, me asusté y no conseguía qué hacer. Preguntó pa' dónde van y qué diablos van a hacer. Yo le dije, te respondo, primero quiero saber. Yo quiero que tú me digas de dónde vienes con él. ¿Sabes qué le dijo? Me traje al hermano tuyo porque no quería creer. Que tú con la hermana mía te estabas portando infiel. Y como yo prometí que un día te iba a sorprender. Y hoy como te sorprendí, qué más testigo que él. Ah, salió de cada chaquetín. Sí, venían en pelucaíto. Está bueno. Ese va a salir, ¿mi compadre Miguel? Pobrecito mi compadre. Pobrecito mi compadre. Sí, se llevó un vainón. Ajá. Mira, Luis, ¿y qué otro tema tienes por ahí? Tengo un tema también que se titula, vaya que la lambuzapo. A la gente le gusta mucho también. Ajá. ¿A la gente le gustan los temas jocosos? Sí, le gustan los temas así. Y temas así como ese que son de characheros, mamadores de gallos, le gusta a la gente. En tarima me imagino que la gente no sabe ni parte de la otra. Sí, le gusta mucho porque son temas del momento, de lo que se está viviendo ahora del día a día. Mira, ahorita te vi así y te me pareciste al porrón de mandeca. Ajá, quisiera ella. Quisiera ella. Parecerte así. Ajá. Mira, pero, ¿tú te imaginas un contrapunteo con la negra, con la gorda? Sí, nosotros siempre cantamos por ahí. Siempre cantamos. Somos amigos. Es una misión imposible. No, no. ¿No? No. Porque tú sabes que hombre gordo después la corta, dicen por ahí. No, no, cámara, no joda. Después la larga, vacía. No, 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 no. Sí, pero sí, ¿sí has contrapuntado con ella? Sí. A ratito me le monto arriba. Ajá. ¿Y qué? En coplas, sí. No, como la quegua buena, sale pa'lante. Sale pa'lante, muchacho. Responde, responde. Una nota, como dice ella misma. Sí, claro. Sí. Una nota. ¿Qué es lo que tienes ahí? Otro que tienes a puerta de coso ya. Otro tema. ¿Por qué me vio veguerito? Ella pensó que soy gajo después que se fue con otro. Quiere volver a mi rancho, no la voy a perdonar. No piense que soy tan manso, váyase por donde vino. Vuelva así a terciar su saco. Yo podré ser muy veguero, pero macho entre los machos, la mujer que me traicione. Se lo juro por Dios santo, no la vuelvo a perdonar. Ni que me corten los cachos en mi casa, no la quiero. Vaya que la lamba un saco. Yo he visto muchos por ahí que se hacen los vellecos. Pueden ver que la mujer anda con otro de gancho. No tienen sangre en las venas. Hacen excusa los brazos. Y esa pensó que yo era caimán de ese mismo charco. Ese no lo grabó, Rafael. No. No. Rafael Pérez. Quisiera él. Quisiera él. No, no, no. Pero si ya lo grabaste. Sí, este sí lo grabé yo. Ya ha sonado por ahí. Sí, sí. Vaya que la lamba un saco. Vaya que la lamba un saco. Dice mi mamá. Ese es el franco. Así es. Mira, este... ¿Te gusta cocinar? Sí. Pues te hemos visto... ¿Cuál es tu especialidad? ¿Chinchurria? No, todo lo que salga, todo lo que echa sangre. Ajá. Hasta limóva, purita. Y que te iba a ir con Daría en el otro día. No, no, yo no me voy por ahí. Ni me pienso... ¿Pero por qué Cliver se empeña en eso? En que vaya por Daría en... Ajá. No, porque él siempre va para allá. Ah, sí. Ah, pero es que le gustó. Algo le pasó a él a Daría en el camarada y viene. Se ve por aire, se ve por aire. ¿Ah, sí? Sí, se ve por aire. Pero yo por ahí no me voy, cámara. No, ni quiera Dios. Yo estoy muy bien aquí. Tú te quedas aquí tranquilo. ¿Te has invitado para... Sí. Para otras regiones, para otros países? Sí, claro, me han invitado y yo he ido. ¿Ah, sí? Claro. Por ejemplo. Yo he ido para Aruba, para Curazao. Pero en aquella época. Pero ahorita con esta diáspora. No, la otra vez que fui para Margarita. Ajá. Yo nunca había ido para Margarita. ¿En serio? No, yo nunca había ido. Me invitaron para allá y me montaron en ese barco. Ellos le dicen es el ferry. Ajá. Pero uno como está acostumbrado en el campo, que el ferry es el que pasa por allá. Yo sé que es un tren. Ajá. Ahí viene el ferrocarril, dice. Y entonces me entrevisto allá y... Y bueno, Luis Colmenares. Nos encontramos aquí con Luis Colmenares, este joven cantante, ganador de festivales. Y este... Denle un saludo. ¿A quién quieren saludarlo? Encontramos aquí esta televisora teleoriente, que no sé qué. Yo, bueno, primeramente, muchas gracias. Primeramente, gracias a Dios por estar aquí en Margarita. Y un saludo a mi gente allá en Venezuela. Yo pensé... Yo pensé que estaba en otro país. No, hijo, estamos en Venezuela. Ay, pues yo como pasamos el charco para acá. Ajá. Y volví ahí ahorita otra vez en un avión. Ajá. Un avión, pero más asustado, compañero. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese avión cuando... ¿Y ahí va a quedar el agua? No, sí, porque esa dicha da vuelta así en el pueblo. Ajá. Y se para así, se critica. Ajá. Pero así casi a flor del agua. Ajá. Es que esos bichos no se tiran de una vez. Ellos se paran así y empiezan a temblar así. Ajá. Y yo iba para allá por una pele de gallos, llevaba unos gallos que me mandaban con hombres. Y cuando el bicho se paró así, y la tierra estaba más o menos como de aquí a donde está la lampara esa. Y el avión empezó a hacer las alas así, y yo gritando, ¡Coge la orilla, coge la orilla! Y esta gente está mirando, el campo no perdón. ¡Coge la orilla, a la derecha! Y vamos, vamos a caer el agua, le decía el hombre. Yo siento que cayera en la tierra. Ay, que vaya, vale, sinceramente, chicos. Mira, este... Como un candidato por ahí que dijo, ¡Estamos aquí en Margarita! En una isla rodeada de agua. Para escucho, por cierto. Sí. Claro, tú sabes qué es. Mira, este... Luis. Dígame. ¿Vas a seguir gira nacional en estos momentos? Sí. Me dijeron que tienes unas presentaciones. Sí, tenemos. Tanto en portuguesa como en... Mira, yo canto... Yara Cui, creo que tienes. Yo canto mucho para lo que es portuguesa, Lara, Yara Cui, Falcón. También esa zona la tenía para allá Rafael Pérez, el coperio de Varina, Justo, Figueroa, Adeli Silva. Rafael Pérez se vino para Santa Rosa de Varina. Justo todavía sigue allá. Adeli Silva ya está enfermo, no han salido más. Entonces, ahora la situación está muy fuerte, pero uno todavía se mantiene y la gente busca a uno. Claro, claro. Pero no te debes... Y eso ahorita que está de moda los contrapunteadores allá en la casita de Dios, ¿los te han invitado para allá? No, me han invitado. Deberías ir, tú. No, para que me estén echando cuero allá. ¿Quién te va a echar cuero? No, esos coperos son muy... No es que yo les tenga miedo, pero ya yo no estoy para eso. Yo creo que sí les tienes miedo. No, cámaras. No les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. ¿No te gusta? ¿Ya no contrapunteas? Sí, contrapunteo, pero... Cuando te sale por ahí en una tarima de sumas versos. Con Cheo Hernández, porque ya por lo menos... Con gente seria. Sí, el modo de... Por lo menos al señor Cheo yo no lo voy a ofender ni le voy a tirar ni nada. Al señor Cheo yo lo respeto. Pero ese se defiende. Claro, también se defiende. Yo contrapunteo con Cheo, con Flavio, con esa gente así que... Ajá. Flavio lo pongo yo, brinque en una pata. Ah, no, ese brinca como un mono chispiteo. Se brinca. Pero hasta ahí, pues. Ajá. Está bien. Bueno, Luis, la casita de Cleaver allá en Salares se presenta mucho a Bebé en todo. Sí, claro. Cleaver Pérez, en la Guardia, esa es la salvación de nosotros allá. Allá siempre vive presentando. Sí, allá siempre vive presentando. Pero... ¿Se conoce en Salares por Cleaver? Sí, por mí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Y por Cleaver también, en Salares. Pero lo conocen por Cleaver Pérez y a mí en el pueblo de la mierda. ¿Cómo se llama? El Caneide Cleaver. El Caneide Cleaver Pérez. Ajá, lo más criollito del ara, dice Cleaver. Yo me crié entre Salares y la mierda, porque nosotros somos de un campo. Somos de un campo, pero para la parte del cerro. Y mi mamá vino y me parió en Acarigua y me llevaron pequeño para allá, para la mierda. Pero nosotros íbamos en el campo y nos trajeron para la mierda. Ajá. Y entonces estudiábamos ahí e íbamos para el campo. Claro. Íbamos para el campo. ¿Te creaste en el campo? En el campo con animales. Con animales. Un día nosotros nos vinimos para acá. Mi papá un día me dijo, vaya allá que tú... Mi mamá me dijo, anda ahí si la tengo para que mande unos ojos para acá. Unos ojos que tenemos ahí para hacer la cachapa. Ajá. Y entonces... Pero en el campo nosotros íbamos en una parte de arriba y mi papá... Yo estaba chavalo, ya tenía todavía como nueve, diez, once años y solo. Mi papá me dijo, llévate ese burro con ese par de saco de hojot. Ajá. Y yo vi que arriba así del burro, así puso una marusa con unos ajíces. Ajá. Unos bichos así... Ajíces dulces. No, picantes. Ajá. Puro rabuémonos. Puro rabuémonos. Ajá. Y entonces me dijo... Yo le dije, papá, ¿y qué es eso? No, son unos ajíces que para que le echen allá el cochino, porque tiene que achar para el cochino frío. Desde pequeño yo he comido todo ese tipo de comida. Entonces... ¿Sigues comiendo? Sigo comiendo. Hay una sabana así donde había un platanical. Me acuerdo ahorita como si llevara ese burro por delante, pero había que cruzar para acá porque hacia adelante había un platanical y había como una laguna. Ajá. Y yo había metido ese burro por aquí derecho, lo atajé en el camino, lo empujé derecho, se quedó pegado. Y ese era cuero con ese burro, cuero y cuero. Y ese bicho ni para adelante ni para atrás. Nada. Yo no he visto burro bueno engollado. No, se quedó estascado, camarón. Y venía un señor de allá de la mía y le digo, señor, Juan, ayúdeme a sacar ese burro ahí. ¿Quién se mandó a meter ese burro ahí sinvergüenza? ¿Y qué cagadito ahí? No, no, ahí se rebó el mono. No, pero es que el cagadito el remedio. Entonces me metí para allá como pude, me dabó el agua aquí ya casi al pescuezo. Y entonces el burro... Y yo peco ese sapo. Y yo, mira, no que sapo, no estoy haciendo bullying, ¿oíste? No me estoy haciendo bullying. Ahorita que uno... Hay bullying. Ajá, ahorita no le puede decir nada a nadie porque... Ay, sí. Ajá, le está haciendo bullying. Antes me decían a mí, este, me decían barriguezapo, epa barriguezapo, peco ese sapo, cola no sé qué, barriguezperra. Ahorita no, ahorita le dice uno una cosa a un muchacho, una bebé le... Está haciendo bullying. No es enferma. Sí, lo metí en el preso. Le pego. Bueno, entonces me meto para allá y el burro está atacado allá y el agua me daba aquí en el pescuezo cuando tenía pescuezo. Agarré los aices. Me dijo el viejo, hay que haber hecho el remedio. Agarré uno moradito. Ajá. Pan, lo partí por la mitad. Ya levanté la cola y le dije, ¡Chan! Ajá. Mire, compañero, como cuando arranca una... Una, una, una lancha en la playa. Se abrieron dos oles de barro y se fue ese burro y le hacía la colita, hacía el olejo y le digo yo al señor, ¿Ahora cómo hago para alcanzarlo? Me dijo el viejo, Sánchez, usted no es tropeazo. Me dijo, la vida, ¿no, compañero? ¡Upa! Aquí estamos, compañero. Me puso el bokemon un moradito, chico. Sí, pero yo no, que se vaya, yo también metí así ahí. Está bien, Luis. Bueno, Luis, vamos a seguir cantando, ¿vale? ¿Qué tienes por ahí? Tómbale, tómbale uno de esos bien más maduros de gallo, por ejemplo. ¿Todo baile? ¿Todo baile? Sí, tengo. Después que nos separamos, por tanto chisme, hoy sé lo que está pasando, y hasta me mudé del pueblo, porque la gente de mí se vivía burlando, por culpa de una mujer, que quise y no sé hasta cuándo, yo era muy feliz con ella. pero la envidia será que la inventó el diablo, como ella era muy bonita, sus ojos negros y su cabello era largo, la conocí en una feria, hicieron en San Fernando, pero me quedó muy poco, y no te culpa de que andes por ahí danzando, si quieres la vida alegre, ahí está la calle, pa' que sigas caminando, yo sé que te sobrarán, de lo que tú andas buscando, pero te agradecería, que no mencione mi nombre, aunque te estoy amando, porque de aquella caída, que ayer me dio, y me estoy recuperando, y la gente anda diciendo, que te la pasas pagando, pesita, pesita, por ingrata, se le acabaron los brincos, compañero, sí señor, bueno, mira, ¿eres casado? sí, ¿sí? ¿tienes hijos? como una mate topocha, paciente, sí, tengo varios, ¿en la misma cañita? no, me han dejado, ¿te han dejado? sí, ¿los hijos o las mujeres? o las mujeres, ajá, ¿cuántos hijos tienes? cinco, anoche, yo pensé que le ganabas, al tigrito de Matanero, no, tigrito tiene como 24, tengo cinco hijos, cinco muchachos, sí, tengo cinco hijos, mi papá también tuvo, nosotros fuimos tres, ¿no es más? tres hijos nada más, pero tú sabes que los papás, a veces quieren más a un hijo que otro, no, chico, sí, no, y eso se ve, hay padres, yo he visto que, que lo digo por mí, ajá, yo creo que mi papá quería más a los otros hermanos míos que a mí, ¿y por qué le dices eso? porque él me regañaba más a mí, me pegaba más, ay, ¿por qué él te pegaba? seguramente, no, yo no sé, ¿no será que te encontrabas todo el tiempo allá? no, metiéndole la vida a los burros, o a las burras, mi papá siempre me regañaba más a mí, había, una vez íbamos a Valquisimeto, a, a comprarnos unos peroles, unos peretes, entonces, el hermano mío era el toñeco, el hermano mío, yo vi que ese era el toñeco, porque, mi papá era un amor con él, como él estudiaba, y yo casi no, no sabía mucho en la escuela, entonces mi papá, ¿no sabías qué? estudiaba, no aprendía nada, eso no aprendía nada, eso, tapao, tapao, eso me llevaba, eso agarra, unos bichitos que llaman curitos, pero no curitos, eso de barro, ese otro, eso le dicen, eso tienen un nombre, eso le dicen, conocido de India, le dicen, ¿cuál es ese? un bichito que besía un ratón, a cures, a curitos, le llamó uno para allá, esos los agarraban, y los rajaban vivos así, y le echaban mes moca, y me lo ponían aquí en el cerebro, y ustedes me llaman, para que una doctora también, dice, miren, que ese niño tiene lagunas mentales, decía, y decía la doctora, ese niño tiene ahí, mire, río crecido, le decía, laguna, río quebrado, eso tiene de todo ahí, bueno, mi papá un día, vamos, vamos a, a Marquisimeto, mañana, entonces yo era el primer, que me paraban, y entonces, no vaya a despertar muchacho, al otro hermano, no vaya a despertar, es lo quieto que duerma, y entonces a mí me daban café, con pan de trigo, y a él no le daban, ajá, sí, cuando nos iban para el quicimeto, mi papá, este, cuando llegamos allá, le compraba un empanaje, un refresco, yo mirando, una malta, sí, no esté mirando, usted comió ante Beníces, las doce, la una, las dos, y yo esmalladito de hambre, yo decía, papá, yo no aguanto, tengo hambre, oye, pero este lambucio, no puede salir de la casa, que se andan muriendo de hambre, buena muela, sí, y yo le daban, ya como las tres de la tarde, papá, yo no aguanto, le daban, el amor a Dios, entonces, paramos así, ¿cuánto cuesta esa empanada? esa arepa, ¿cuánto cuesta? tres reales, no, es mucha plata, tres reales, ajá, unos cincuenta, y esa, y esa, y esa empanada, un real, y esa ñema, un medio, ajá, papá tiene una ñema, la embucí así ahí, para que, coma algo, ya no es muriendo, una ñema sancochá, una ñema sancochá, entonces agarré yo la ñema aquí, y le hice así, y la pelé, y le dije, présteme la sal, cuando la parté aquí, la ñema tenía un pollo, le digo, papá, esta ñema tiene un pollo, comete esa raya, que me la van a cobrar también, era casi pichirra, era muy pichirra, esa y un fresco, esa y un fresco, una ñema con tu pollo, está bien, ¿qué nos vas a cantar? no, bueno, lo que ustedes, una vela que vaya a salir ahorita, pronto, que no haya salido aquí, o voy a zampar la calle, ¿qué será? esta, esta que viene aquí, esa, ¿cómo se llama? me lo vas a pasar, esta se llama, Matando un guayabo a trago, le pertenece a la letra, y la música a José Maluenga, el arimendeño, el arimendeño, ajá, Matando un guayabo, Ando amanecido y borracho, enterito con las ganas de beber, juro que si hay un mal de aguardiente, soy capaz de tomármelo también, pienso borrar este sufrimiento, el que traigo aquí dentro de mi ser, traiga cantinero más licor, por favor se lo voy a agradecer, debe de la tianura, la manera de vencer, este guayabo que traigo, con el nombre de mujer, que mientras mal recuerdo, se hace más fuerte y más cruel, y antes que él me mate a mí, tengo que matarlo a él, de guayar en la bebida, la manera de vencer, este guayabo que traigo, con el nombre de mujer, que mientras mal recuerdo, se hace más fuerte y más cruel, y antes que él me mate a mí, tengo que matarlo a él, bueno queridos amigos, que tal, ese gañote, criollo, a capela, con arpa, con cuatro, con lo que sea, suena igualito, felicitaciones Luis, muchas gracias mamá, Luis Colmenares, el pollo de la miel, queridos amigos, un pollo que se lo careo a cualquiera, en cualquier terreno, nacido a Carigua, vive en la miel, allí entre portuguesa, y Lara, tiene una cerca allá, que lo divide, un lindero, vas para allá, vas para acá, vas para allá, bueno Luis, muchas gracias hermano, quiero darte las gracias, por estar aquí, con nosotros, en Patio Sonoro, queríamos hablar contigo, muchas cosas, y bueno, desearte todo el éxito del mundo, en tus canciones, en tu carrera, y no engordes más, porque yo sé que eres amante, de la comida, y tienes que cuidarte, porque comes mucha chinchurria, chico, te metes mucho chorizo, aquí estamos compañero, con chorizo adentro, todo el tiempo, no las pijas, bueno, despídete de la gente, de Patio Sonoro, bueno, saludo a la gente, de Patio Sonoro, aquí estamos, muchas gracias por el apoyo, a todos ustedes hermanitos, Dios me los bendiga, y me los proteja, próximamente para Estados Unidos, cuando lo invitan, que está dispuesto ahí, se va nadando, si es posible, muchas gracias queridos amigos, hasta la próxima, boobah, 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 boobah,